¿Qué le parece de esas que desaparezcan servir? Porque aparentemente todo apunta a eso. Un caso error. Un caso error porque una institución que puede ser perfectible, que puede ser mejorable, básicamente se le fortalece o se ve cuáles son aquellos aspectos que tendría que mejorar, pero no se le destruye. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el servicio civil estuvo huérfano por muchos años antes de la creación de Servir, casi 15 años aproximadamente, que no había ninguna autoridad rectora, y cuando se crea Servir se comienza a poner en orden lo que había quedado a la deriva durante muchos años y que ha costado construir gota a gota, paso a paso, hito a hito, lo que se ha avanzado durante este tiempo. ¿Se avanzó? ¿Cuánto se avanzó? Porque según el Colegio de Abogados no se ha avanzado mucho, pero coincide con usted en que había que perfeccionarlo. Claro que sí. Lo que pasa es que ahí, miren, Servir tiene que ser el garante de la meritocracia en este país. Y en ese sentido tiene que ser mejorado, tiene que tener mayor presencia en las regiones, por ejemplo, no solamente se puede ir de visita a las regiones y ver cómo están y ya está, sino que tiene que haber mayor presencia, mayor despliegue. Cuando nos tocó estar al frente de Servir, por ejemplo, no existía un sistema integral de recursos humanos para todo el Estado, básicamente se dependía de la data del Ministerio de Economía o del Ministerio de Trabajo. Entonces, en ese sentido, digamos, hay cosas que se tienen que mejorar. Avances. Avances significa que lo que primero tenemos que entender es que el servicio civil o la ley del servicio civil no es solamente un régimen laboral como se le quiere, como se quiere pensar, sino que es mucho más que eso. Es un cambio cultural. Es un mecanismo, una metodología que permite que las personas que están al servicio del Estado puedan prestar servicios efectivos al Estado. Es cómo hacemos, la reforma al servicio civil no es otra cosa, que cómo hacemos para que las personas que están al servicio del Estado presten servicios de calidad. Que un director de infraestructura pueda fiscalizar o hacer cargo de que el puente que se está construyendo no se caiga. Que tengamos carreteras de calidad. Que si vamos a pedir un DNI o un pasaporte, nos lo puedan entregar oportunamente y dándonos un servicio de calidad. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de reforma de servicio civil. De mérito, capacidad al servicio del Estado para mejores servicios a las personas. Y si eso lo mellamos, entonces estamos poniendo en riesgo, en serio riesgo, la viabilidad de este Estado, de este país. Servicios a la población. Entonces, fíjate que hay preocupación internacional por cómo se está proponiendo que se abuela a servir. Que se destruya a servir. Porque hace poco ha estado el Poder Ejecutivo, el propio Premier o el Canciller en reuniones de la OCDE, afirmando que seguimos haciendo la tarea, los deberes, para poder ingresar a la OCDE como organización. Pero, sin embargo, este tipo de retrocesos nos pueden poner muy por debajo de todos los países que están en esta carrera. Y es importante en ese sentido que el Poder Ejecutivo también pueda defender que servir permanezca. Porque tenemos que tener muy claro que es la presencia del Consejo de Ministros con el Ministerio de Economía que forman parte del Consejo Directivo de Servir. Y también tendrían que comprarse esta batalla para poder evitar que servir desaparezca. Claro. Otro problema que también se advierte es que estaría también afectando al establecimiento de procesos disciplinarios claros, ¿no? Procedimientos disciplinarios que son advertidos por el mismo Servir y que eventualmente generan o podría, por así decirlo, dejarse de prestar atención con la abolición de esta institución. Sí, y de la ley del Servicio Civil en general, que tiene todo ese sustento normativo. Pero lo más importante es que es todo un cambio cultural. Los cambios culturales van de gota a gota. Puede parecer imperceptible, pero si pudiéramos hacer un símil, es como cuando tú vas a un edificio enorme por el cual estás pagando una renta. Entonces entras al departamento que acabas de alquilar y lo que tú esperas es que al encender la luz, la luz se encienda. Tú no sabes a veces cómo están los cables ordenados en la parte de atrás, ¿no? O incluso las cañerías, tú esperas que abres el grifo y que salga agua, ¿no? En ese sentido, todo lo que tiene que ver con recursos humanos es un componente que es como la luz dentro de un edificio, ¿no? Entonces no lo echamos en falta o no nos damos cuenta lo importante que es hasta que falta. Entonces, en ese sentido, todo este sistema de gestión que se ha ido construyendo es importantísimo para poder mejorar los servicios que se prestan. Te voy a poner un ejemplo. En el 2022 se dio una ley de idoneidad. Se promulgó en el Congreso de la República, era del expresidente Castillo, y la ley de idoneidad lo que buscaba era que existieran requisitos mínimos para viceministros directivos. Entonces, claro, Servir salimos en ese momento a supervisar a nivel nacional a todas las regiones para poder cumplir, para que exigir a las regiones y también a los ministerios que cumplieran con esos requisitos mínimos. Se desvincularon viceministros, se desvincularon secretarios generales, se desvincularon directivos, porque Servir cumplió un rol de garante de la meritocracia. Y ese es el rol que debe cumplir. Y fíjense lo importante, esta suerte de cambio cultural que a veces es imperceptible. O sea, cambiamos de yo haber escuchado en algún momento a gobernadores regionales decirme, mire, doctora, que ese cargo ya me lo han pedido del sector privado, me han pedido ese cargo, esa persona tiene que salir. De decirme ese tipo de cosas que consideraban normales, a decirme, por favor, ayúdeme a conseguir personas idóneas que cumplan con los requisitos para poder realmente, yo quiero dejar una buena gestión, quiero dejar un legado. Y de eso tiene que seguir siendo garante Servir. Pero digamos, más allá de la mentalidad, en cifras, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores ya están en Servir o de qué manera efectivamente ha podido mejorar la gestión estatal Servir? Porque, por ejemplo, recordemos que el poder del Estado que quiere derogarse Servir, no tiene Servir. El Congreso se desafilió de Servir cuando Servir todavía se estaba formando, no quiso que se implantara ahí. Entonces, ¿de qué manera sí ha contribuido en el Ejecutivo, que es sobre todo donde se ha impuesto Servir, a mejorar la capacidad de los trabajadores? Y esto, a su vez, ha repercutido, digamos, en una mayor eficiencia del Estado. Porque a veces eso es lo que no se ve. Es una muy buena pregunta la que mencionas, porque creo que si algo puede ser perfectible, es hacer mediciones claras y concretas de cómo ha venido mejorando el Servicio Civil el Estado. Y ahí yo te doy dos ejemplos. Porque en el caso de Chile, la alta dirección pública, o sea, de la implantación de la alta dirección pública, es decir, directivos seleccionados meritocráticamente, que fueron colocados en hospitales y en colegios. Entonces, se evidenció, pero haciendo una medición del antes y el después, que servidores públicos elegidos meritocráticamente, permitían que los directores de colegios, que hubiera una menor rotación de los profesores mejor capacitados y se redujo el número de quejas y denuncias por bullying en los colegios. Y en los hospitales se permitió una mejor utilización de los quirófanos y además se permitió que los médicos mejor capacitados fueran los menos rotados y subiendo la eficiencia en las atenciones. Y eso está documentado. Hay un estudio de un investigador de la Universidad del Pacífico, el profesor Cusato, que ha rastreado proyectos de inversión pública en Perú. Y lo que ha encontrado es que donde existían directivos seleccionados meritocráticamente y que estaban siendo mejor pagados que el grueso, había habido una mejora en los gastos de la ejecución de los proyectos de inversión pública y además una mejora en la suscripción de los contratos. Entonces, ¿qué hacer en adelante? Es poder asociar la meritocracia a prioridades país. Y ahí voy a tu pregunta puntualmente. El año pasado, en enero, se publicó un DEU, un decreto de urgencia, en el que se establecía que se iba a acompañar a proyectos de inversión pública elegidos en aquellas zonas donde estaban los mayores presupuestos en todas las regiones del país, con directivos seleccionados meritocráticamente y con requisitos puestos por servir, verificados por servir, y lo que se está evidenciando, de acuerdo, bueno, a mí me ha tocado viajar por temas más privados a regiones y lo que he podido recoger de información es que realmente están mejorando la gestión en torno a los proyectos de inversión pública, pero eso se tiene que medir. Y lo segundo que te diría al respecto es que Servir ha tomado medidas para poder mejorar la implementación de la reforma. Este año se publicó una ley en la que se establece que la obligatoriedad del pase de las entidades públicas y ha habido un repunte en cómo las entidades públicas se siguen preparando y siguen pasando a la reforma del servicio civil. Entonces, en ese sentido, Servir no se ha dormido en sus laureles frente a las dificultades que se ha tenido en la implementación de esta reforma sumamente ambiciosa, porque, ojo, paréntesis, Chile solamente impulsó la reforma de su dirección pública y de la capacitación, y llevan 20 años dándole, dándole, porque como el elefante se le come por la patita empieza a comer todo el elefante, pero aquí la reforma de todo. Entonces, Servir no se ha dormido en sus laureles. Ha habido pasos concretos para que haya implementación y lo que creo que tiene que quedar claro en este punto es que Servir no puede estar solo en esta tarea. Tiene necesariamente que estar acompañada por la totalidad del Ejecutivo y tiene que tener la voluntad política recibida desde la Presidencia de la República. Tiene que ser claros en pedirle al Congreso que no lo derrote. Por supuesto, y para que una reforma del Servicio Civil, el 64% de los países de la OCDE está convencido de que tiene que tener una autoridad como rectora de recursos humanos si no no funciona. Ok, señor Oye. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Veremos, pues, ojalá que el Ejecutivo ponga mano fuerte y hable fuerte con respecto a este tema, aunque el Congreso y el Ejecutivo están aparentemente de la mano. Pero bueno.